que hay banda como están bienvenidos a otro otro vídeo de mi canal en donde les voy a platicar este si valen la pena o no lo que son las kicker las l7 y aquí como sobran yo las tengo y ya desde hace tiempicillo son las l7 las más bueno no las más recientes pero porque hay otras que son como rojas tienen la línea roja y estas son la línea azul bueno así las manejan este les voy a platicar de si valen la pena o no o que onda ya tengo rato con estas bocinas son unas kicker de 12 pulgadas las tengo con un amplificador un sound digital 3000.1 a 1 ohm el cajón es me parece si no mal recuerdas de cinco pies cúbicos entonado a 34 hertz la verdad no me acuerdo bien pero bueno en conclusión lo que yo he probado estas bocinas en todo este tiempo si se escuchan bien si tienen buen bajeo no he tenido problemas de que se me quemen o algo y este obviamente cuidando lo que es el ajuste del equipo amplificadores estereos y todo eso para que no le entre distorsión pero no son muy potentes este tipo de bocinas las 12 pulgadas aguanta 750 watts reales y hay una nueva que es la l7 q que creo que la 12 aguanta 900 entre 900 y 1000 watts la verdad no recuerdo bien pero ésta aguanta 750 entonces si tengo el amplificador un poquito sobrado pero aún así no se me han quemado ni nada pero sabe como que ya me están dando la entrando las ganas de cambiarlas o vender estas y poner otras cuadradas las l7 q o otro tipo de subwoofer unos dice audio o unos redondos pero pues bueno si jalan bien manda estas bocinas se aguantan claro si tienes bien ajustado tu sistema un buen cajón y este buenos amplificadores buena alimentación pero porque veo muchos que dicen que se queman las l7 o no sirven a mí se me quemaron pero es porque no ajustaron bien su equipo y le dieron con distorsión y ahí quedó pero si si valen la pena de hecho ahorita les voy a hacer un demo con una canción este la voy a subir y para que vean que si si retumban si retumban como dicen si patean así que bueno banda yo si las recomiendo nomas que si están un poquito caras este nuevas porque cada una me costó 4500 pesos cada una nuevas y usadas las he visto en 6000 pesos alrededor de 6000 pesos mexicanos usadas las dos así que bueno banda yo si les recomiendo ya si quieren algo que jale más duro que tenga más potencia pues busquen otro tipo de subwoofer pero estos están bien además de que llaman la atención porque son cuadrados así que bueno banda vamos al demo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!